Y continuamos aquí en Tu Música Explosiva, hoy nos encontramos en Saldemar, desde el pueblo de Aguadilla y los invitados de este día tenemos el grupo Insomnia, un placer Uber, ¿cómo estamos? Mucho gusto Cuéntanos un poquito de la trayectoria, ya me contaron que ustedes son tres hermanos que organizaron esto, ¿cómo surge esta banda? Bueno, saludos mi gente, somos la banda Insomnia, mi nombre es Gaby, soy el vocalista Aquí están conmigo Umber y Joey, ¿verdad? El guitarrista de la banda Mi gente, nosotros nada, llevamos aproximadamente dos años, dos años con esta banda, este repertorio musical, ¿verdad? Juntos tres hermanos, somos hermanos los tres Y nada, actualmente estamos recorriendo la isla completa con música covers de los 80's con tributos a diferentes artistas, ¿verdad? Corriendo la isla completa en una gira de verano Y adicional a eso estamos trabajando con música original, ¿verdad? Salió nuestro primer sencillo titulado Tu Celda en este mes, ¿verdad? El mes de julio, está disponible en todos lados, está en AC Rock, está en Forza Rock, ¿verdad? Y vienen muchas cositas bien chéveres ahora de camino O sea, eso significa que tienen música covers como también tienen temas originales Eso es correcto, estamos trabajando con material nuevo, ya nuestro primer sencillo Tu Celda está disponible Y viene por ahí otro tema nuevo, ¿verdad? Completamente nuevo, ¿verdad? Y con video musical y todo ¿Son naturalmente de qué pueblo? No, somos de Lares ¿Son de Lares? ¡Wow! Eso está bueno, mi gente Y así, mi gente, ¿dónde lo pueden localizar la gente? ¿En las redes para escuchar su música? ¿Descargarla? ¿Qué número telefónico para contrataciones? Bueno, mi gente, estamos en todas las redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter Nos pueden conseguir en YouTube también, ¿ok? Nos pueden contactar también al 787-201-2431 para contrataciones Y nos pueden buscar en Facebook como Insomnia Band En Instagram como Insomnia PR En Twitter como Insomnia 5A ¿Ok? Estamos disponibles, ¿verdad? Y a la orden, ¿eh? Así, mi gente, ahora sí nos van a deleitar con la música de Insomnia En breve momento que así Continuamos aquí en Explosión TV